El día de hoy nos encontramos directamente desde Arena GDL y me encuentro con Estrella Divina. El día de hoy acaba de suceder el apoyo de ustedes con Chica Tormenta porque estaban sufriendo unos severos castigos de parte de los rufianes. Realmente desconozco cuál fue la escena de la lucha, conozco a los luchadores que fueron bastante rudos. Creo que al final fue un exceso de violencia al cual no está justificado y demostrando que las muchachas no están solas. Sabemos muchos luchadores allá adentro que les apoyamos y ya lo vieron. ¿Qué podemos esperar sobre lo que acaba de suceder? ¿Alguna lucha? ¿Alguna contienda que se pueda realizar aquí en Arena GDL? Claro que sí, yo estoy abierta a lo que sea, las chicas tienen mi apoyo totalmente. Y si los chicos quieren más problemas, pues que vengan porque estamos listos para todo. ¿Qué viene para Estrella Divina en este año 2022? Híjole, vienen muchas cosas, esperemos seguir ganando campeonatos, esperemos seguir saliendo en televisión, en funciones, estar vigente, todo lo que más se pueda. La verdad es que cualquier logro que venga es bien recibido. Así es que, ¿qué consejo les das a todos esos chicos que quieren incursionar en este deporte? La verdad es que, vívanlo, vívanlo, que nadie les cuente, vengan, entrenen, si les gusta y pueden, qué padre, si no mínimo, ya lo vieron ustedes mismos, pero vívanlo. Invítalos a que se sigan cuidando para seguir disfrutando de la mejor lucha. Claro que sí, síganse cuidando, sigan teniendo las medidas de precaución, ya casi salimos de esto, hay que seguir echando ganas y pues bueno, sigan apoyando la lucha libre mexicana. Muchas gracias, yo soy Joni Martínez, estuve con Estrella Divina y esto es Lucha Libre, Seleconce.